Gracias al contacto de Casa Azul, nos dirigimos a la plantación que les nutre de fruta y verdura, la finca El Cabillón. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? ¿Hay algo que te gusta de todo? Me gusta reservar y escoger fava y coger arándanos y bueno, lo que menos me gusta es achar, eso sí es uno de... ¿A mí? Piar fresas. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí. ¿Y a qué aprendiste aquí? A todo. Pues ahora mismo estamos plantando toda clase de coles. ¿Cómo es la relación así entre los compañeros? ¿Os lleváis bien? Sí. Bueno, bueno. ¡Ay, ay, hay una! La finca El Cabillón es un proyecto de Fundación Edes para la creación de empleo en el colectivo de personas con discapacidad en toda la comarca del occidente asturiano, incluyendo la Mariña Lucense. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante la producción hortofrutícola, utilizando las técnicas de la agricultura ecológica, estamos certificados en la agricultura ecológica y también mediante trabajos de jardinería. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mezclar el abono con la tierra y después enterrar la planta. El perfil, bueno, son mayores de 21 años. Muchos de ellos fueron alumnos del colegio, porque aquí en la Fundación también hay un colegio de educación especial, donde vienen niños también de la comarca hasta los 21 años. Y muchos de los trabajadores que hoy en día están en finca El Cabillón fueron alumnos del colegio. Al finalizar su edad escolar, a los 21 años, pues se incorporaban a los cursos de formación que tenemos nosotros aquí en El Cabillón, de la rama agraria. Y van formándose en temas de agricultura ecológica, fruticultura, jardinería, y luego ya se van poco a poco, según las necesidades, las capacidades, las aptitudes, los gustos, se van incorporando a la plantilla de finca El Cabillón. Hombre, yo creo que sí, que están contentos y sí que tienen una capacidad de aprendizaje importante, importante. Lo que sí que, pues a lo mejor vamos especializando a la gente en lo que mejor se les da, lo que más les gusta, aunque después también yo les digo, pues hay que hacer de todo, te guste o no te guste. Pero sí, sí que, y tiene una capacidad de esfuerzo y de trabajo muy importante. ¿Qué estuviste haciendo? Colocando la tubería. Hombre, yo creo que lo que supone para ellos, como para cualquiera de nosotros, como para ti, como para mí, pues tener un trabajo, tener pues una ocupación, una responsabilidad también, el venir todos los días, compartir con los compañeros, lo que pasa es que sí que es verdad que, pues ellos lo tienen todavía mucho más difícil. Tenemos que pensar que nosotros aquí estamos en una zona rural, en una zona rural con poca industria y con pocas posibilidades de encontrar un empleo. La finca El Cabillón resiste al margen de los grandes circuitos de comercialización. Sí que se nos planteó la posibilidad de a lo mejor producir algún cultivo para un supermercado, para una gran cadena de distribución. Preferimos vender aquí, directamente en la finca, a consumidores que se acercan, a grupos de consumo. Vamos a los mercados de la comarca, a Navia, a Tapia, en verano asistimos a ferias que se organizan en la comarca. Y si aún así, pues llega un momento en que tienes más producción de la que puedes sacar con esas vías de distribución, pues sí que ya vamos a restaurantes, colegios, tiendas, pero generalmente siempre tienda especializada, tienda pequeñita. Y intentando también, que aparte de que sea sin intermediarios y local, cercano también. No comercializamos en Asturias, pero fuera de Asturias, que hay veces que sí que la gente te dice Oye, ¿y no me mandarías una cesta de verdura a Madrid? Pues no, porque intentamos siempre que sea local y cercano. Esta es la sala donde hacen los preparados de los pedidos de verdura. Luego la gente aquí los preparan los chavales, los pedidos se pasan aquí a la tienda que tenemos, una tienda ecológica, todo de productos ecológicos. Y luego la gente viene aquí a recoger sus pedidos. Y alguna gente pues aprovecha y hace su compra. Porque bueno, tenemos principalmente, todos son productos de cesta básica. Harinas, legumbres, arroz, pastas, bueno, tenemos bebida, mermeladas, miel. Procuramos que los productos sean de la zona y de no ser de la zona, pues que sí que sean españoles. La sensibilización medioambiental es otra de sus líneas de trabajo, a través de talleres, visitas y estancias. Albert no está aquí por casualidad. Está convencido de que se puede vivir mejor. Él y otro amigo, somos de Barcelona, y estábamos buscando un sitio para ir a hacer un campo de trabajo o algún voluntariado. Y acabamos aquí en Asturias. El otro día recogiendo patatas, me deja las piernas. Pero bien, no, no, está muy bien. Además me interesa aprender sobre el tema. Porque mi idea de futuro sería intentar llegar a comer lo que yo produzco, ¿sabes? Llegar a ser lo máximo autosuficiente, como mínimo, con el tema de la comida. La finca El Cabillón es todo un ejemplo de resistencia que pone en bandeja un modo de vida más sano y ecológico, más coherente, tanto para el que consume como para el que trabaja esta tierra. Es un trabajo que me encanta, que lo disfruto muchísimo. Yo no me imagino trabajando de otra cosa. Fue también para lo que me formé, aunque me sigo formando, porque continuamente tienes que seguir aprendiendo y probando. Y bueno, para mí es que es, sí, el trabajar con todos mis compañeros, el estar en un proyecto así social también, que tiene un peso importante para mí, y sobre todo eso, que tienes que tener amor al trabajo, amor a la tierra, y muchas ganas de seguir aprendiendo, ilusión, y nada, y eso. Pero para mí es, o sea, no me puedo imaginar trabajando en un sitio mejor. ¿Estás contenta por estar aquí? Sí. ¿Te gustaría a lo mejor trabajar en un astillero? No. Mejor aquí, ¿no? Sí. Para mí es como ejercitar la mente y, vaya, y colaborar así con los compañeros, vale. Estoy encantada de aquí. Porque mira, antes iba para casa cansada y a veces de mal humor. Ya la voy a quedar cansada y de mal humor. Está tan bien. Estoy contentísimo aquí. Ojo de esta casa. Estoy contentísimo aquí. Está. No sé más. Una sonrisa que, esperemos, no se apague nunca, amenazada como está por la pretensión de las autoridades de explotar en la misma comarca unas minas de oro que podrían contaminar sin remedio este entorno tan fuerte. Pueban. Tentas fotos. Recuerdo. Las coslas. Pueban. Tentas fotos 후보. Gracias.